Muchísimas gracias señor Jorge Fernández por visitarnos a LaPatilla.com Este es el padre de Vilca Fernández, uno de los tantos presos políticos que está bajo el gobierno de Nicolás Maduro Él está preso desde hace 5 meses y ahorita fue que se le hizo una audiencia preliminar ¿Por qué ese atraso judicial y por qué esa espera tan larga? ¿Y cómo ha sido todo este proceso para usted y para Vilca? Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad Pues quiero referirle que lamentablemente aquí se utiliza el poder judicial y el diferimiento de las audiencias Y el retardo procesal para retener presos a los líderes estudiantiles, sociales Que han estado luchando por la libertad del país Eso es no solamente con Vilca sino con otros presos políticos que viene sucediendo en esta situación Como todos saben Vilca ha sido víctima de una primera persecución durante un año y 10 meses que estuvo en la clandestinidad Siendo candidato a diputado para la asamblea nacional Y posteriormente el 27 de enero el señor Maduro en su programa El señor Diosdado Cabello en su programa del Mazo Dando Le dijo que iba a detener a Vilca, que le iba a meter presos, lo hizo amor, lo insultó, lo injurió Y Vilca le respondió Te queda poco tiempo en el poder, no te tengo miedo Y el 31 de enero fue, Vilca fue detenido en Mérida de una manera arbitraria, sin ninguna orden Fue prácticamente secuestrado Durante estos 5 meses que ha estado detenido en el SEBIN, en el ICOIDE Pues como todo, víctima del hacinamiento, de la falta de servicio Se vive en un estado realmente de indefensión jurídica y legal No hay argumentos válidos durante estos procesos para que él estuviera detenido La primera etapa en el SEBIN, los primeros 2 o 3 semanas aproximadamente Estuvo esposado, aislado Vilca tiene problemas en este momento serios de salud Han tenido que trasladarlo en varias oportunidades al hospital militar Esa situación nos preocupa por todas las condiciones que ahí se están viviendo No es la situación que viven los presos políticos que están allá Porque están detenidos de manera injusta, arbitraria Donde son víctimas, se les violan sus derechos humanos Se les violan el estado de derecho Les visitan, hacen una requisa de pronto en la madrugada Una persona encapuchada, requisándole sus bienes en horas de la madrugada Requisándole sus bienes y todos no saben cuándo es de día, cuándo es de noche Siguen habiendo más detenidos que son estudiantes Los últimos detenidos están en una celda que se llama El Tigrito Que son como hay 5 jóvenes estudiantes Y así sucesivamente Importante la opinión pública sepa Y los organismos internacionales sepan Que esta situación es un drama, la situación de los presos políticos Nos ha cambiado la vida a las familias Nos ha transformado nuestras vidas Y hay que estar luchando por la libertad de ellos Por la atención de ellas, por sus condiciones de salud Y ante esa situación, pues El día de ayer se produjo la audiencia preliminar De Vilca Y donde no hubo elementos legales ni jurídicos Donde le ratificaron la prohibitiva libertad Y lo pasaron a juicio Y los argumentos que utilizaron fueron simple y llanamente El que se pronunció contra los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia El de haber estado impulsando todas las protestas en las calles de Venezuela Del Twitter que expone y ofende a la familia Y atenta contra la familia de Diosdado por el Twitter que le respondió Y por esas razones y esos elementos Vilca le ratificaron La prohibitiva libertad y va a pasar a juicio Actualmente, ¿cómo es donde está Vilca Fernández detenido? ¿Cómo es el ambiente? ¿Cómo es la lista de ánimo también? ¿Cómo se encuentra? ¿Qué es esa celda del Tigrito que usted llama donde estaba la gente detenida? ¿Cómo se vive allá? Él se encuentra en una celda donde no tiene los servicios básicos Por ejemplo, sin baño Sale para ir al baño o en hora de la mañana o en hora de la tarde Una hora determinada No tienen ese servicio de baño, por ejemplo Muchas veces no tienen luz, no tienen agua El calor es insoportable realmente Ahí se encuentran donde está él Seis presos políticos y los demás son presos comunes Hay hacinamiento en esas condiciones Usted cocina, puede cocinarse Vilca es vegetariano Hay problemas para la alimentación Nosotros tenemos que estar viajando continuamente Para proveerles todo lo que él necesita mínimamente Porque somos una familia de vegetarianos Su ánimo está bien Él está muy bien, está fuerte de ánimo Gracias a Dios Sí, nos preocupa a veces el estado de salud Su estado de salud Y la celda del Tigrito es donde generalmente castigan a los presos Es una celda mínima Y ahí hay... En este momento están los últimos detenidos de las protestas del 18 de mayo Que se encuentran ahí, no reciben visita, no tienen visita Tienen que mandarle alguna comida o agua o lo que fuera con otro familiar Lo cual es totalmente violatorio Ningún ciudadano que esté detenido tiene derecho Se le puede negar la visita de un familiar No se le puede... Ahí sucede eso, se le niega la visita Hay personas que llevan meses sin recibir visita Sin ver el sol Es injusto, no puede ser independientemente de lo que haya cometido Y creo que esa realidad tiene que conocerla el país y el mundo Porque el SEBIN se ha convertido en un órgano que incluso no atiende Ni siquiera las decisiones que salen del Poder Judicial Cuando le dan la libertad a un ciudadano Ellos no se la dan Ellos están por encima Se han convertido en un organismo aparte Con más poder ¿Qué caso? Por ejemplo, han habido casos de estudiantes que le han dado la libertad Y el SEBIN no los ha liberado Por ejemplo Entonces lo cual es sumamente grave Es sumamente grave esa situación Ante eso pues Ante esa situación El país no se puede olvidar No se debe olvidar de los presos políticos Sé que en este momento hay grandes necesidades Del hambre De la situación de la salud Y hoy lo que le pido yo al pueblo venezolano Primero que nada Salir a validar sus firmas Salgan a validar las firmas Salgan a validar sus firmas Contra un modelo político Que ha fracasado rotundamente Que ha llevado al país a la miseria Que ha llevado Que el país se cae a pedazos cada día Que como nunca el país se encuentra realmente al borde Al borde realmente Producto de la inseguridad Del desabastecimiento De la falta de los recursos mínimos Para atender sus familias Un gobierno que es violador de los derechos humanos Y violador del Estado de Derecho No se puede hablar de democracia Cuando hay presos políticos Realmente en una sociedad Muchísimas gracias señor Jorge Por visitarnos en la patria.com